Podría pasar horas contando la primera vez que la vi y descubrí su sonrisa. Cómo fue nuestra primera pelea. A veces quisiera que Alma fuera una persona normal. ¡No! ¡Alma! Y aunque el padre nos dijo hasta que la muerte los separe, hay veces en que los años pueden ser más poderosos que la muerte. ¡Alma! Es ella la que está enferma. Ella se tiene que dar cuenta que está enferma. No soy yo. Yo no tengo nada que ver. Contesta, nomás. Seguro que se mandó esta caga. Ándate, Fernando. Ándate. Tengo dos noticias. Una buena y una mala. Todos nos enamoramos alguna vez. Ahora la buena. Nada dura para siempre. Soy Gaspar. Yo soy maníaca depresiva. ¡Arriba las palmas! Tengo miedo a perderla. Ya la perdiste. ¡La perdiste! ¿Y si agarramos el auto y nos vamos para la ciudad más bella del mundo? ¿A París? A Buenos Aires. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te traje unas flores. ¡No cantan las rosas, gracias! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasó? ¡Ahhh! 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 ¿Los quedó uno? ¡No, no! ¡No, no! Que la sangre no... ¡Listimo minuto! ¡Cubre tapa e inodoros! ¡Cachorro! Tranquilo, peón. Me pega es fácil. Sí, estoy tranquilo. Un niño, copia, 16 años. Bueno, que aquí el teléfono del doctor mío, que también atiende a gente que tiene otro problema de personalidad múltiple. ¡Alma! Odio eso que hace con su cara. ¡Hey! Mentira, me encanta.